Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí, está aquí Es muy fuerte como Jesús y siempre tus otros Fuente y más brillante que la luz del sol Por medio de tu Espíritu de amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Hermanos al celebrar esta Eucaristía nos vamos a arrepentir de nuestras faltas y pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que eres la vida que renueva al mundo Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos O Dios que quisiste que San Bernardo Abad encendido en el celo de tu casa fuera en tu iglesia una lámpara ardiente y luminosa Con cenos por su intercesión que fervorosos en el mismo espíritu caminemos siempre como hijos de la luz Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Manifestaré la santidad de mi gran nombre profanado entre los gentiles Porque ustedes lo han profanado en medio de ellos Reconocerán las naciones que yo soy el Señor Oráculo del Señor Dios Cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad Los recogeré de entre las naciones Los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar Y les daré un corazón nuevo Y les infundiré un espíritu nuevo Arrancaré de su carne el corazón de piedra Y les daré un corazón de carne Les infundiré mi espíritu Y haré que caminen según mis preceptos Y que guarden y cumplan mis mandatos Y habitarán en la tierra que di a sus padres Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Y los purificará de todas sus inmundicias Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Derramaré sobre ustedes un agua pura Que los purificará de todas sus inmundicias Devuélveme la alegría de tu salvación Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Derramaré sobre ustedes un agua pura Que los purificará de todas sus inmundicias Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto no lo querrías El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, oh Dios, tú no lo desprecias Derramaré sobre ustedes un agua pura Que los purificará de todas sus inmundicias Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se os dará Por añadidura Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo El reino de los cielos El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados pero no quisieron ir Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete He matado terneros y reces cebadas Y todo está a punto Vengan a la boda Pero ellos no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios Los demás agarraron a los criados Y los maltrataron y los mataron El rey montó en cólera Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a sus criados La boda está preparada Pero los convidados no se la merecían Vayan ahora a las cruces de los caminos Y a todos los que encuentren Llámenlos a la boda Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó en uno que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo ¿Cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los servidores Átenlo de pies y manos Y arrójenlo fuera A las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados Pero pocos los elegidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos queridos Que participan de esta Eucaristía en directo A través de tantas realidades Que ofrece Cristovisión Para que estemos juntos Para que podamos alimentarnos y prepararnos Para cuando ya podamos de verdad reunirnos Como hermanos a celebrar la fe Hace falta ya Celebrar la fe Como comunidad Y por eso es muy importante Que ustedes como católicos Hablen con sus concejales Los concejales son los representantes De nosotros en las ciudades Para esos que se postulan Para que sean nuestros representantes Y que los concejales Hablen con los alcaldes Sobre las necesidades que tenemos Los católicos Y también los que no son católicos Pero tienen algún tipo de espiritualidad De convocarse para celebrar la fe Esto es muy importante Es parte fundamental de la salud Espiritual, psicológica, anímica, afectiva De todos Tal vez no podamos No podemos reunirnos En recinto cerrado Claro, es entendible Es mejor no reunirse en recinto cerrado Pero eso no quiere decir Que no nos podamos reunir En recinto abierto ¿Cierto? Es decir En una plaza En un parque A celebrar la fe Con el debido distanciamiento Pero los hermanos reunidos Eso es parte fundamental Y creo que ya es el momento De empezar como a A decirle A los alcaldes A las alcaldesas A los concejales Pues que sirvan de algo Que para eso son concejales Para eso votamos por ellos Para que nos representen En nuestras necesidades En Bogotá En Cali En Medellín En los pueblos En ciudades Todo el lado hay concejales Y a los alcaldes Hay que llegar a un A un A un A un lugar intermedio Está bien que no se puede Porque todas las iglesias No son grandes Entonces no cabrían Muchas personas Pero bueno Pero al aire libre Sí Y distanciados Podemos celebrar Eso es fundamental Ya después de tanto tiempo Es necesario que nos encontremos Como hermanos Con distanciamiento Con tapabocas Pero al aire libre Pues así no hay problema Y podamos celebrar La Eucaristía Comulgar Creo que es importante Ya empezar A generar ese debate Sano Con estas posibilidades Para que podamos Hacerlo Y estoy seguro Que en todas las diócesis Ya lo están haciendo Los señores obispos Pero pues también ustedes Hay que llegar A ese punto intermedio Bueno no se puede A puerta cerrada Por obvias razones Pero a la luz A puerta abierta Sí En parques Plazas Cuántos parques No hay para poder Celebrar la fe Y un ratico Donde estamos reunidos Celebrando la fe No le quita a nadie Ni le quita Ni le pone Segundo Pues la palabra De Dios De hoy Nos va Ayudando A todos nosotros A recordar Las promesas Del Señor Que son muy importantes Recordarlas En situaciones Como estas Que estamos viviendo Situaciones difíciles Situaciones De pandemia De cuarentena De todas estas Realidades Es importante Recordar las promesas Del Señor Que no son promesas Del libro Son promesas reales Él se hace parte De su pueblo Y sobre todo Mire que frente A Al pueblo De Israel Que era un pueblo Idólatra Pecador Que recibió Tantas bendiciones De Dios Porque realmente Dios fue bueno Con ellos Los sacó De la esclavitud Los hizo un reino Y ellos Peleando Dividiéndose Eso es parte Del pueblo La historia Siempre genera división Las realidades De los hombres Genera división Dios tiene una promesa Dice mire Frente a tanta Cosa de ustedes Que han vivido Profanando mi nombre Viviendo Idólatras Yo Mi actitud Frente a ustedes Es otra Voy a derramar Un agua pura Que los purificará De todas Inmundicias E idolatrías Los he de purificar O sea Frente a la idolatría Frente a la inmundicia Que muchas veces Se manifiesta En nuestro corazón Egoísta Que busca siempre Sus propios intereses Y que fácilmente Como un becerro Pues va así Ya De la nariguera A pegarse A algún A algún ídolo Pues Hoy ídolos Los que quieran Esotéricos Brujería Hechicería Suerte Cosas Con un desespero Idólatras Somos fáciles Fáciles Y en estas condiciones Que no deben Que deben mantener Nuestra fidelidad A Dios Más fácil Nos arrollamos Ante cualquier Cosita Que nos diga Que esto nos va A traer la suerte Que esto nos va Le brillamos Pues Los pies A cualquier ídolo El Señor Frente a tanta Miseria nuestra No reacciona Con odio No está diciendo Pues ahora Los voy a aplastar Los voy a exterminar Los voy a condenar Al contrario Reacciona Cumpliendo su promesa Yo les voy a cambiar Su corazón Yo los voy a Limpiar de toda Idolatría Los voy a Purificar Y esto que es hermoso Mire esto Esto solo lo puede Dios Arrancaré De ustedes Ese corazón De piedra Y voy a darles Un corazón De carne Eso es hermoso Y conmovedor Cierto Desinfundiré Mi espíritu Solo el puede hacer eso Solo puede hacer Dios solo es el único Que puede hacer eso Nadie más Ningún brujo Ningún bla 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 Ningún ídolo De barro Ningún poderoso Y por eso Insisto mucho Como empecé La reflexión de hoy Que va dirigida También a nuestros Alcaldes Alcaldes Concejales Servidores públicos Que tienen que Tratar De generar Espacios De transición Para que nos Convoquemos A celebrar Nuestra fe Porque Estas realidades Tan fuertes Solo pueden Transformarse Si permitimos Que Dios Infunda Su espíritu En la comunidad En nuestros corazones No se nos No se nos Endurezca El corazón No se nos Endurezca El corazón Queridos Gobernadores Alcaldes No se nos Endurezca El corazón Yo no Lo digo Por el presidente Porque el presidente Es un hombre Católico Que no le da pena Decir que es Católico Y le da Le da alegría Rezar Y eso está Muy bien Felicitaciones Al presidente Por eso No le da pena Decir que es Católico Pero así Fuera Evangélico Así fuera De otra Religión Musulmán Judío Todos Los servidores Públicos Tienen que Generar Estos Espacios Permitir Estos Espacios Donde la Gente Pueda Empezar A recibir Espiritualidad Para que su Corazón No se Vuelva Tan duro Porque nos Vamos Volviendo Duros Insensibles Y Necesitamos De Dios Y parte De esa Expresión De este Banquete Que decía Hoy Hoy el Señor Decía en el Evangelio Que Él invita Al banquete No podemos Rechazar Ese Banquete No podemos Rechazar Ese banquete Que es el Banquete De la Salvación Hoy el Señor Lo decía En el Evangelio Él invitó A todos Al banquete Y Muchos Dijeron Que no Y mandó Alguien A decir A su Hijo Venga Porque Mataron A su Hijo Y Él De todas Maneras Dijo Yo De todas Maneras Sigo Con Mi Decisión Mi Promesa La Promesa Del Antiguo Testamento Voy a Derramar Espíritu Corazón De Carne Ustedes Serán Mi Pueblo Y Yo Seré Su Dios Eso No 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 Me Corro De eso No Me Corro Y En el Nuevo Testamento Jesús Dice Mire No Él No Se Corre No Lo Reconocieron Los Sumos Sacerdotes Los Escribas Las autoridades religiosas del tiempo de Jesús No lo reconocieron Pero Él No No Se puso a atacarlos Ni destruirlos Sino que Esta oferta de salvación Este Anquete de fraternidad De justicia Se lo ofreció a otros A los cojos A los pecadores A los lisiados A todo el mundo Al que lo quiera recoger A coger Por eso queridos hermanos De verdad De corazón Tenemos que empezar a hacer una fuerte campaña de oración Pero también una fuerte campaña de decirle a nuestros líderes sociales Servidores públicos Alcaldes 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 Concejales Bueno Busquemos un punto intermedio para que podamos celebrar la fe Podamos reunirnos Tal vez en el templo no por temas de seguridad De que está encerrado Y entonces en un sitio encerrado pues el COVID es mucho más fácil Pero en un campo abierto En un parque Donde podamos convocar Y en cada parroquia hay cerca parques Plazas Lugares donde podemos celebrar la fe Y respetando los distanciamientos Porque tenemos que celebrar el banquete de la fraternidad Porque ese banquete de la fraternidad Nos recuerda que nosotros que somos tan débiles Con un corazón de piedra Necesitamos que el Señor con su gracia Con sus sacramentos Con la fuerza de la Eucaristía Con la fuerza de la fe Que la palabra proclamada Vaya haciendo que nuestro corazón sea diferente Vaya limpiándonos Vaya purificándonos Y la ciudad Bogotá necesita de eso Pero cualquier pueblo Municipio necesita de eso Ya Tal vez en Bogotá Pues no todas son las catedrales de los pueblos Los pueblos tienen unas catedrales inmensas Donde pues perfectamente pueden tener aislamiento Tal vez en Bogotá hay lugares más pequeñitas Iglesias pequeñas Pero si hay parques Y hay sitios públicos Y es importante para la salud Para que el Señor derrame Esa bendición Que sintamos que el pueblo de Dios Aún aislados Con tapabocas Cada uno distante En una plaza En un parque Podamos celebrar la fe Ayuden en eso Ayúdennos en eso Creo que es importante empezar A decirlo A discutirlo No a presionar Porque a la brava No funcionan las cosas Nunca a la brava Funcionan eso Los fanáticos A la brava no A la brava no Todo se hace Con una sana discusión Con una sana reflexión Con un llegar a puntos de acuerdo Venga Sentémonos Mire esto es importante Esto es importante Para nuestra fe Para la salud De las ciudades De los municipios Para las personas Que necesitan Así sea distanciadas Reunirse con otros Para celebrar la fe Bueno Y si ya abrieron Los cines Porque Y hasta los burdeles Y los moteles Los van a abrir Porque no esto Que si nos ayuda A todos A tener una vida social Más amable Más tranquila Entonces creo que Esto es importante Empezar a dar pasos Y yo estoy seguro Que Que Así también Celebrando los sacramentos Podemos hacer presente Las promesas del Señor De que Este banquete de fraternidad Nos ayuda A superar Y a vencer Cualquier dificultad Veamos esa gracia Hoy En esta fiesta Tan especial De San Bernardo De Claraval También un doctor Que vivió En el año 1000 Por allá En el año 1000 Fue un momento Muy difícil De la iglesia Se celebró el sisma Se vivió el sisma La división profunda En la iglesia De oriente Y occidente La predicación De San Bernardo De Claraval Ayudó mucho Precisamente A conocer la verdad A unificarse La proclamación De la verdad La evangelización El anuncio El anuncio De la fraternidad De la vida El anuncio Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor el sacrificio de la unidad y de la paz En la celebración de la Abad San Bernardo Quien ilustre en obras y en palabras Procuró incansablemente la concordia y la paz de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias Y cantarte un himno de gloria y de alabanza Señor Padre de infinita bondad Porque has reunido por medio del evangelio de tu hijo A hombres de todo pueblo, lengua y nación En una única iglesia Y por ella vivificada por la fuerza de tu espíritu No dejas de congregar a todos los hombres en la unidad Ella manifiesta la alianza de tu amor Ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino Y resplandece como signo de tu fidelidad Que nos prometiste para siempre en Jesucristo Señor nuestro Y por eso con todas las potestades del cielo Y con toda la iglesia Te aclamamos en la tierra Diciendo a una sola voz Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Los cielos y la tierra de tu gloria llenos están Oh, sana en el cielo Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad Y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Cristo nos redimió Cada vez que comemos de este pan Cada vez que bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas, sí Hasta que vuelvas, Señor Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo, nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre comulgamos Renueva, Señor, a tu iglesia Con la luz del Evangelio Consolida el vínculo de unidad Entre los fieles y los pastores de tu pueblo Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Vicente Y todo el orden episcopal Para que tu pueblo brille en este mundo Dividido por las discordias Como signo profético de unidad y de paz Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida En la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concedenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Con los apóstoles y los mártires San Bernardo de Clarabal Y en comunión con todos los santos Que alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Y siguiendo sus divinas enseñanzas Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Padre bondadoso Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino tuyo El poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Desen ahora fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que me separe de ti Amén Señor Me has dicho al oído En medio del silencio En mi oración Aquí estoy Quiero que toques ya Pronto a mi puerta Con esa dulce voz de Padre Porque en quien toca Humilde a mi puerta Señor Tú me dices Siempre hallará una respuesta Por eso quiero a ti Rendirme siempre amigo Decirte que te amo Y que me lleves de tu mano Porque solo en ti Puedo descansar Solo tú me das la paz Que yo quiero soñar Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Oremos El alimento que hemos recibido En la conmemoración de San Bernardo Realice su efecto en nosotros Señor Para que enseñados por su palabra Y confortados con sus ejemplos Amemos con todo el corazón A tu verbo encarnado Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Esta es la semana nacional De los catequistas De una manera especial Se hace un reconocimiento A todos los catequistas Aquellos que nos acompañan En los procesos de formación cristiana En la vida de la iglesia Y por eso Además de orar por ellos De hacerles un homenaje Un reconocimiento Pues también Hoy en iglesia que acompaña Tendremos a las 8 de la noche También a Monseñor José Miguel Gómez Que es el obispo de Facatativá Encargado de toda esta realidad Catequística en la iglesia Que nos va a compartir también Algo sobre la catequesis Y mañana viernes Un homenaje especial De la conferencia episcopal Desde las 6 de la tarde Aquí en Cristovisión Todos los catequistas Se pueden unir A través de los medios de comunicación Las plataformas de Cristovisión Seis de la tarde Vamos a trabajar con los catequistas A las 7 de la Eucaristía Por ellos A las 8 un conversatorio Muy interesante sobre este tema Así es que Bienvenidos todos a participar Además salió El nuevo directorio De catequesis Que es una herramienta Muy importante Para que los catequistas La lean El nuevo directorio general De catequesis Lo ha sacado La Santa Sede del Papa Para que todos los catequistas Tengan criterios claros Sobre cómo debe ser la catequesis De este tema Hablaremos también Profundamente A lo largo de estos días Recuerden apoyar a Cristovisión Gracias por apoyar Gracias, gracias, gracias Porque tu ayuda Hace posible que sigamos adelante Tu ofrenda La puedes dar En la página web De Cristovisión www.cristovision.co Ahí en el menú de donaciones Esa plataforma Es absolutamente segura Gracias Dios bendiga Tu generosidad Lo mismo en cualquier punto De efecti En el código 7777 O llamar Y aquí con mucho gusto Te decimos Cómo puedes apoyar Esta obra Tu ayuda es fundamental Que hoy sea el día De la generosidad Con Cristovisión Todos los católicos Un granito de arena Para seguir adelante Con esta obra tan bonita El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Se pueden ir En paz Demos gracias A Dios Y ahora dirigimos Nuestra mirada Hacia Nuestra Señora La Virgen Hoy este día Pues honramos A Nuestra Señora La Madre De Guadalupe Y con ella Vamos a rezar El Rosario También a las 5 De la tarde Ella nos acompaña En este día La Reina de América Le cantamos Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me dudes Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 No se viva En el pan y el vino Alimento vivo En que respira Sagrada Eucaristía En medio de la crisis mundial Cristovisión te acompaña Con una programación Las 24 horas Programación que alimenta tu fe Y queremos seguir evangelizando Con tu ayuda Por eso es tan importante Tu oración y tu ayuda económica Marca el 747-0710 Y cuéntanos De qué forma puedes apoyar Esta obra de la Iglesia Católica en Colombia Para que todos sigamos viendo el mundo Con los ojos de Jesús Cristovisión sigue llegando A más partes del país y del mundo Gracias a tu apoyo amigo Con nuevos contenidos Una nueva imagen Y nuevas herramientas digitales Nuestro mensaje evangelizador Rompe fronteras día a día Haz parte de nuestra red de amigos Para que juntos sigamos